Música Espero que recuerdes esta noche Que es un lugar muy especial en tu corazón Sabes que lo hemos preparado desde hace un año Con mucha emoción y con mucho cariño Música Jimena la vida consistirá más en poner cosas En ir quitando lo que precisamente en nuestra vida Nos vamos llenando Música 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 Tus padres te dieron en la vida Y mira que te han dado algo más que la vida La vida de la fe Porque sin esa vida de fe No estaríamos aquí contigo Dándole gracias a Dios Mira lo que es más valioso después de la vida Si no es recibir la fe Vamos a darle un fuerte aplauso A Jimena Gracias Señor por haberme llamado a vivir Y ser imagen y semejanza tuya Gracias por haber enviado a tu Hijo para salvarme Y a tu Espíritu Santo para santificarme A toda tu bondad y amor Quiero responder que sí Y con tu ayuda me dedicaré más y más A servirte generosamente en mis hermanos y hermanas Música No podemos evitar que vivas momentos difíciles Y esperamos que te encuentres preparada para enfrentarlos Sabes que siempre contarás con nosotros Siempre Que tengas salud Y seas feliz En lo más importante En lo más importante para nosotros Que Dios te bendiga Te amamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!